El secretario de Administración Francisco Barón Alavín celebró que el Congreso del Estado retome la discusión de la reforma a la legislación en lo que tiene que ver con pensiones y jubilaciones. De igual modo, el funcionario estatal dijo que la propuesta centrada del Poder Ejecutivo es que las pensiones de los trabajadores sean pagadas solo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues actualmente hay quienes tienen doble jubilación. Expuso que hoy en día el pago de jubilado significa el 50% del gasto de nómina del gobierno. Barón Alavín también destacó que no se aplicaría la reforma de manera retroactiva, por lo que de aprobarse la modificación solo será aplicable a los trabajadores que aún no han ganado ese derecho. ...por el Seguro Social para que no se tengan dobles jubilaciones y el Estado siga pagando el sueldo de las personas hasta que cumplan la edad del Seguro Social. Esa es la propuesta del Ejecutivo porque además es la propuesta que financieramente es viable. Cualquier otra no es tan viable. Pero una vez que ustedes ya analizaron, el gobierno del Estado ya analizó el juicio y la resolución que emitió la justicia federal, ¿cuál es el aspecto que van a sostenir en iniciativa? Esto que usted está planteando, entonces, ¿no contraviene la resolución de amparo? No ha habido ningún amparo en términos de la ley de pensiones y jubilaciones. ¿En el Instituto de Crédito? Ah, esa es otra cuestión. La que estamos aquí, lo que se me plantea es mi opinión respecto de la ley de pensiones, el servicio civil, y esa es la opinión que tenemos porque es muy necesario. ¿Y en la otra? En la otra no conozco yo la resolución es porque yo no soy el área directamente afectada. Finalmente refirió que al año se jubilan en promedio 200 trabajadores. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Job Vera, La Unión de Morelos.